Y en el panorama electoral seguimos conociendo candidatos, candidatas, precandidatos y precandidatas, en este caso puntual, que ya están con miras a lo que van a ser las próximas elecciones del mes de septiembre, teniendo en cuenta que ya nos estamos aproximando prácticamente un mes de lo que va a ser esa fecha. En la ciudad de Roldán, quienes están, en este caso parte, son de unidad ciudadana, que van por fuera del frente de todos, eso es un tema importante, no van a integrar la interna, que va a estar allí la lista, por ejemplo, del propio intendente José María Pedretti. Desde unidad ciudadana, Adrián Márquez es el precandidato a intendente, Natalia Porfirio es la precandidata a concejala en la ciudad de Roldán, hablan un poco sobre el proyecto, nos dan a conocer un poco sobre cuál es la planificación que tienen con respecto a lo que es el futuro de la ciudad de Roldán. Muy orgullosa de poder haber construido junto a compañeros y compañeras de este espacio que viene trabajando ya hace muchos años en la ciudad, que tiene un compromiso muy importante con la ciudad, y eso se ve en este trabajo sustentado que hicimos durante todos estos años, desde que nos involucramos con la ciudad de Roldán en su vida política, en su vida social. Y como te decía, muy orgullosa de poder expresar con nombres y apellidos una lista que nos representa nuestro trabajo acá y representa también lo que es el proyecto nacional y popular, al cual venimos adhiriendo desde siempre. Y en este año en particular, en donde hay que ponerle esto de un nombre y apellido, mucho orgullo también y mucho honor en poder encabezar la lista a concejales para este año en mi persona, pero con una gratitud muy grande hacia los compañeros y compañeras que me acompañan en esta lista, Hernán Mercado, Gabriela Peña, Damián Gabrieloni, Ivana Monge y Osvaldo Grappa, que no quería dejar de nombrarlos porque la verdad que somos un grupo de personas, balones y mujeres, que venimos trabajando muy fuertemente hace más de 5 años en la ciudad de Roldán y que expresamos todo eso que fuimos tomando de los vecinos y de las vecinas. Y este año en donde se elige también el intendente o la intendenta, bueno, no hay candidatas a intendenta, vamos a ir también con nuestra propuesta que tiene que ver con un cambio en la forma de hacer política en la ciudad de Roldán y encabezada por un compañero que tiene muchas convicciones, grandes convicciones y un trabajo también muy responsable y sostenido y es el compañero Adrián Márquez. Yo vengo de la gestión pública, abocado a la docencia, tengo un cargo de rector en la escuela de Rosario y bueno, justamente tengo una trayectoria dentro de esa gestión como rector desde hace más de 20 años. Vengo y tomamos la decisión con mi mujer, con mi hija, elegir a Roldán como proyecto de vida y bueno, creo que fue una de las decisiones más acertadas porque hoy por hoy me enamoré de esta ciudad. Cuando vine aquí empecé a recorrer esta ciudad, empecé a tener el contacto de todos los días con el vecino, con la vecina, cosa que no se da en otras ciudades, en otras localidades y en ese camino descubrí esta agrupación. Una agrupación que justamente con principios, con motivación y con objetivos que estaban muy acordes a mi ideología, así que decidí militar. Entonces, mi mirada como ciudadano y aparte como militante me motivó que yo creo que se podía transformar y cambiar muchos aspectos de la ciudad. Desde aquí, bueno, uno toma conciencia de distintos tipos de problemas que tenemos en la ciudad que me implica, desde mi punto de vista, una mirada integral de la misma. Es decir, el problema que tiene un barrio lo tienen todos. Entonces, creo que las soluciones deben encararse por ese lado. Y esas soluciones tienen que estar basadas en una gestión planificada que integre la ciudad, pero también con prioridades. Hay cosas que se pueden hacer a corto, mediano y largo plazo. La gestión la tenemos pensada en cuatro ejes fundamentales, pero la integración de los cuatro ejes hace a un plan completo de ciudad. Si hablamos de esos ejes, estoy hablando de educación, estoy hablando de trabajo, estoy hablando de género, estoy hablando de salud y de seguridad. Nombre cinco. Bueno, lo que pasa es que trabajo involucra a los otros cuatro. Una educación pensada desde la igualdad de oportunidades. Una educación que atienda a todos los niveles educativos. No solamente el nivel obligatorio, como primaria, secundaria, jardines, etcétera, sino también a la educación no formal y a la educación para adultos. Y en especial a la educación superior, que no está en Roldán. Si en ese eje de educación, pensado desde un punto de vista integral y de igualdad de oportunidades, fomentamos lo que es el deporte, estoy asociando a la salud. Lograr conectividad en las escuelas. Y eso me implica un plan de una Roldán conectada. Por ejemplo, generar y crear un nivel superior, que me implica a mí la posibilidad de tener en mi localidad, en Roldán, mano de obra calificada, y que esté vinculado con el ámbito laboral. En esa planificación, yo me tengo que basar en datos. Datos extraídos de la realidad. Datos que hoy no los veo. No los veo a disposición. Tener la posibilidad de generar un mapa del delito, por ejemplo. Entonces, no es solamente poner más patrulleros, más personal y efectivos policiales, sino también saber qué hacer con eso.